Dale Robert, dale, vos sos maldito. Dale, no sabe quién sos, vos sos policía Robert. trae tu placa revisemos que tiene revisá pues voy a ver que vuela al lado de la cadena vos debes tener cuchillo pero por eso para puñetos conmigo son maricuachitos no? a que vas a levantar? son maricuachitos todo el día yo fui a auto carajo osea que huyando auto tenes el entrenamiento para enfrentarte a mi por eso que veni veni a puñetos conmigo dale robert dale puñete puñete conmigo venime que sea la ultima vez que te vean que sea la ultima vez que te vean por aca que sea la ultima vez que te vean por aca ya se reí si pasa si pasa si, si pasa estaba robando estaba robando el de ahí que te pasa amigo? estaba robando que estabas haciendo vos? estaba robando no estaba robando la traje de aquí Vaya, váyanse de aquí Vaya, váyanse de aquí Rápido Vaya, váyanse de aquí Vaya, váyanse de aquí Vaya, váyanse de aquí, yo veo mil esquinas Vaya, váyanse, por favor